Ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella Cuantas veces vamos a tener que decir Que paradón señor Es decisivo En el resultado De momento Mira como se queda este tipo parado Mira como se queda parado Mira como se queda parado Mira como se queda parado